Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por del de amor Con gran goca dolor Con besos llenos de pasión Con un día mejor ves primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error Y seguirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y tú serás mi vida entera Con los años que me quedan por vivir